Música Todo requiere que hay una crisis enferma Fuerzas internas, más pareces internas Sus amas con el pueblo, la mitad Rompamos las cadenas Y asesinos ya no repriman más Música 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 Y en las calles hay brillos rebeldes Todos contra todos, el rey del más fuerte ¿Quién se ganará el cielo? Ya no vengañes, estés el infierno Fuimos condenados desde el nacimiento De la raza, de la raza, de la raza fiel Fuimos condenados desde el nacimiento